Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 5 táctica, continuamos la historia, estamos en el final, hemos llegado a Salmael, acaba con esto para siempre, he completado todas las misiones, hemos hecho el nivel 99 de los personajes, las habilidades y todo lo tenemos al completo, así que vamos a la misión final, esa va a hacer la historia, si, vamos a poner punto final a esta historia, a ver que tal. ¿Qué es esto? Seguimos que se ha llegado a la luz, en un lugar de la luz que se muestran. Aquí hay unos dos, ¿no? ¿Estás listo? 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 Y además volveremos a casa. Nuestra voluntad es firme ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tenemos al estilo de grupo. Vamos a Haru. Haru no la vas a llevar. Vamos a llevar a Makoto. Vale. De ahí empezamos. ¡Vamos a llegar. ¡Vamos a llegar! ¡Nadieverá! ¡Vamos a los amantes! ¡Vamos. ¡Vamos a locos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mujer! ¡A ver! Futama. Venga, gracias. Oji al tope. ¿Qué es eso? Vamos a ver Los hilos También sigue un poco esto, lo pongo quizás Detrás de los engranajes, detrás de las tocas No me protejo Let's go edit Testo web Quisito Yúja Exacto Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el final final, ¿no? Ten mucho cuidado, nuestro amiguito acaba de subir de nivel. Por fin te muestras tal y como eres, supongo que eres otro de esos dos, ¿no es así? La máscara ha ocultado, un rostro vil y unas galas repletas de armas. Hables de paz, es el colmo de la incidencia de Tai. Nosotros no nos oponemos al cambio ni a la voluntad ajena. Si quieres quitarnos eso, te aseguro que lucharemos hasta el final. Siro, si das la cara por todos nosotros, seré la brújula que te guíe hacia el cambio. Muy bien, todos sabemos lo que hay en el juego. Vamos allá. Mis amigos tochos ahora. ¿Has hecho Futaba? ¿Has venido a la magia? Vale. Un gasto. Se me hicieron, salto de la trayectoria. ¡Vamos allá! ¿Eso es malo? ¿Puedo descanverlo? ¿Eso es? ¡Joker, un buen día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy poco que le dé al Pao! Si lo pongo aquí no lo deja de pasar ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver ¿Estás bien? A ver, he descubierto cómo van esas trampas Si suficiente gente se sube a una plataforma a tiempo, se debe cancelar la explosión Jokers Agote y presta atención a los números No podemos movernos Vamos a atacar pero no podemos movernos Vamos a atacar a los salmáin Vamos! Aplausos Lleguen Seguimos Seguimos Esto es una persona ¡Gracias! Seguimos 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 Ya vale. Mientras no me pida ir para atrás 5200, le hemos que dar con mi 400 para el pago de esta ¡Persona! ¡Arcel! ¿Yo? ¡Arcel! 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 ¡Persona! ¡Eso es un golpe! ¡Pero no lo hagas! ¡Eso es un golpe! ¡Eso es malo! ¿Pero no lo hagas? ¡Eso es el golpe de la gente! ¡Eso es un golpe! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! A ver, no hagas el cambio de noria. Solo hizo dos. Vale. Si. ¿No se vici? ¡Vamos allá ahora! ¡Eres el paso para nosotros! ¡Gracias, mejor! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Si te atrestecamera! ¡Suscríbete a mi canal! No me falta que estén en dos. No me falta que estén. No me falta que estén. No me falta que estén en dos. No me falta que estén en dos. No me falta que estén en dos. No me falta. No me falta que estén en dos. 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 ¡Bien! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡No se me ríe! ¡Llada! ¡Llada! ¡Vamos! ¡Señor de los ejércitos! ¡Esto es genial! ¡Llada! ¡Llada! Posterior, lo han encontrado que el equipo increíble. ¡Hoy decidir destruir la torre! De guiar a los señoras me encargo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasaba Sin ir dos allí Vale, el sonido viene la cosa que nos facilita salir hacia ellos Quiere que muerete y el clave y el enemigo ¡Puera! ¡Suscríbete! 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 ¡Noscríbete! 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 No tengo un turno para llegar eh Tengo un turno solo Vamos a atacar Va a ser Pupa Tengo un turno solo Tengo un turno solo Tengo un turno solo woo Tengo un turno solo ¡Suscríbete! ¡Persona! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Catable! ¡Suscríbete! ¡Estêucríbete! ¡Saluk! ¡Esther! ¡kimagre! ¡Hits! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¿Este va a ser el momento de dar el finiquito? Algo me dice. Mejor con cautela. Que este pavo aún le queda bastante. 1100. Es decir... Voy por una ronda más. Ser más observador. Recuperar la vida a tope. Y decir, bueno, vamos a guardar ahí un momentito. Voy por una ronda más. ¡Vamos! 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 Bueno... No puedo hacer nada ahí. Me voy a dejar a Makoto fuera. Te has tirado a los cuatro. Bueno. ¡Atrue! 549 le queda. Le queda mucho. ¡Atrue! 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 ¡Mícate! ¡Quién te duro y ya está! ¡Naria! ¡Naria! ¡Vale! ¡Atrue! ¡Atrue! ¡Chapitel! ¡Otra vez! Se va a proteger. Le vamos a quitar poco ahora. ¡Basta! Tenemos a Makoto aquí. Ya está. Nos cerramos de Chapitel. ¡Atrue! ¡Pues conmigo! ¡Mi va a ir! ¡Si! ¡Estoy los de Amplacados! Lleguen todos. ¡Atrue! ¡Shh! ¡Vamos a poder! No me queda nada ya está ¡Susir! ¡Suscríbete! 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 ¡El! ¿L? ¿Has escuchado? ¿Y cómo está...? Por la gracia y no me alegra, por eso, me ha parecido en el reino. No, no, sin embargo... solo me como un asunto que me ha apropiado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. ¡Eso estilido! ¿Eso es lo que me da? ¿Eso es el problema? ¿Eso es lo que se entiende? Ya me da una vez, a la información de la información. ¡Eso es lo que se les da. Tienes que la salud de la salud de la salud, y desde el riesgo de la salud de la salud de los muertos, ¡Suscríbete! 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 ¡No lo sé! ¡No se puede ver que el álbum con un lugar más pudo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Soy. y no. Sm starters Así es. Vamos a ir a la propiedad de todos los que nos estamos nos sentidos. No vayamos. Primero, la fuerza de un partido... ¡No! ¡No me voy a reír con el test de hoy! ¡No puedo creerlo! No puedo no perderte la comida con el maldito. No me voy a reír con el hielo. Entonces, me voy a luchar contra ti. ¡Suscríbete a esa cosa! ¡Oy! ¡No se! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ha dicho? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Esto es de ti! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos abuelos! ¡No, no, no! ¡Nos abuelos! Así es como el día de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución. No, 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 no. No, 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 no. Hasta pronto. No, no, no. Akoがれ追いかけた日々僕は今でも そうかに踏み越えて 明日も上げよう 青空抱きしめながら 歩いて行こう 少し背を伸ばし 私は歩き出す 春の日に 光る空 はるかに滲む 君の思い出 もしまだ あげたなら 離そう 眠らず 変わらず おかたい 君が きっと 笑えて 輝くあの日々と もらった 優しさ それぞれ それぞれ 違う道でも 願うよ ずっと 変わらない この 思い さあ さあ 踏み出そう 昨日 さあ 明日 へ ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました ここから始めるよ 誓いを光に いつかは いつかは 肩を並べて 歩めるように 忘れない あの日々に 願った 約束を 二人 違う道の 夢が 叶います の 日々 いつも 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 でも いつも 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 何が いいん で 何が ある Gracias por ver el video. 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 Gracias.